Yo creo que una de las cosas que más voy a buscar es que sea un equipo más intenso, que juegue más buscando el arco, que sea más día y vuelta, que es lo que a mí me gusta. Pero eso lleva su trabajo y también lleva características de jugadores para poder jugar ese modelo de juego que queremos. Así que, como le digo, el análisis va a ser muy profundo para tratar de llevar a este equipo donde todos queremos.